Este era el escenario ayer por la tarde en la capital Alicantina. Un fenómeno que no se producía con esta intensidad desde hacía varias décadas. Los expertos lo califican de excepcional. Se trata de una nube de polvo sahariano. Me gusta, me gusta. Es caliente, es calmo, un poquito de viento, pero por mí es perfecto. Lo asumo como una cosa meteorológica y que contra el tiempo no se puede ir. Este fenómeno se dirige de sur a norte por el este del país y tiñe de amarillo oscuro los cielos de muchas localidades, especialmente del sur de la comunidad valenciana. Esta llegada a la península y baleares de aire africano con polvo en suspensión da lugar a calima y aire cálido. Esta madrugada se ha superado los 20 grados. Además, la intrusión de polvo en suspensión procedente del norte de África deja además un empeoramiento de la calidad del aire.